Sigagius. Lester y Stella. Tres adultos ordinarios. En el viaje más fantástico de sus vidas. Comienza la aventura. Cuando conocen al profesor Confucio. Sí, 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 mi nombre es Esterlina. Profesor Confucio. Yo también soy profesor. Encantado de conocerte. Oye, hombre, está hablando de ti. Todavía soy un adulto joven. Ven a verte, Magic. El profesor está trabajando en una poción muy especial. Reinicia un pequeño problema. En el pasado debería hacer a las personas según los peces. Es peligroso. Es peligroso. Eres una medusa. Los tres adultos experimentan un mundo fascinante. Pero el mar puede ser un lugar peligroso. Y sin la poción, los tres adultos están condenados a ser peces para siempre. La poción. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue ese sonido? Algo me dice que podrías hablar, idiota. Los tiburones no pueden hablar y luego se callan. Puedo hablar. Ahora, yo soy el que hace las reglas por aquí, y ya no seré más limpiador de dientes. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, vamos, muese, 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 muese. Gracias. Gracias, por casualidad, el destino nos sonrió con gracia y nos proporcionó esta maravillosa bebida. Tienes que acabar con esta locura. Di tus oraciones fisfase. Hasta la vista. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.